Hoy en Literatura para Oír, el escritor militante, Léon Blois, Francia. Nacido en 1846 en Perigot y muerto en Bourg-la-Réne en 1917, Léon Blois se dedicó a través de la novela, el ensayo, la poesía y los panfletos a una cruzada en defensa y devoción del catolicismo, en contravía de su volteriano padre y más tras las huellas de su madre, de raíces españolas y de profunda fe. Pero fue el conocimiento y guía del anciano escritor y periodista Barbette Doreville quien lo arrancó de su agnosticismo juvenil y lo encaminó a su conversión. La corriente anticristiana era muy común en la Francia del siglo XIX y ello le trajo disgustos y enemistades con sus colegas escritores por su posición procatólica. Borges lo llamó coleccionista de odios y los apodos que le dieron sus contemporáneos, el mendigo ingrato y otros más incuriosos y sin embargo el argentino confesaba que lo releía constantemente. Otros autores contemporáneos como Carpentier, John Irwin han reconocido su influencia en sus obras. De Blois traemos hoy algunos textos para nuestros oyentes. Comencemos con La catarata de dinero. El que prefiero entre mis cuentos Tengan piedad de un pobre clarividente, por favor. Una historia de las más triviales. Había tenido la desgracia de contraer clarividencia como resultado de una espantosa catástrofe en la que había sucumbido una elevada cantidad de gente. Era, creo, un accidente de ferrocarril, a menos que se tratara de un naufragio, un incendio o un terremoto. Nunca se lo pudo saber. No se hablaba de ello con entusiasmo y cualesquiera fueran las precauciones o las delicadezas, se sustraía siempre a la insultante curiosidad de los individuos piadosos. Recordaré siempre su decorativa presencia de suplicante bajo el pórtico de la basílica de San Isidro Labrador, donde pedía limosna. Porque su miseria era absoluta. Imposible resistir el enternecimiento respetuoso que inspiraba un infortunio tan raro y soportado con tanta nobleza. Se sentía que este personaje había conocido en otro tiempo mucho mejor que otros, sin duda, las alegrías preciosas de la ceguera. Una educación brillante había debido ciertamente afinar en él esta inestimable facultad de no ver nada, que es privilegio de todos los hombres, casi sin excepción, y criterio decisivo de su superioridad sobre los simples brutos. Antes de su accidente, era posible que fuera, se lo adivinaba con emoción, uno de esos ciegos notables llamados a convertirse en orgullo de su patria. Y le quedaba de esta época una melancolía de príncipe de las tinieblas exiliado en la luz. Las ofrendas, no obstante, no llovían en el viejo sombrero que tendía siempre a los transeúntes. Un mendigo atacado por una enfermedad tan extraordinaria desconcertaba el ánimo magnificente de los devotos y de las devotas que apresuraban su andar al divisarlo en el santuario. Instintivamente, desconfiaban de un necesitado que veía el sol en pleno mediodía. Aquello no podía explicarlo, sino algún delito excepcional, algún sacrilegio sin nombre que expiaba de esa manera y los transeúntes lo mostraban desde lejos a su progenie como un testimonio viviente de las temibles sentencias de Dios. Había inclusive existido miedo alguna vez de contagiarse y el cura de la parroquia estuvo a punto de expulsarlo. Por suerte, un grupo de sabios honorables de cuya competencia no podía dudarse llegó a declarar no sin acritud, pero de la manera más perentoria que semejante mal no es contagioso. Vivía en fin parcamente de raras limosnas y del magro producto de los fútiles trabajos en que sobresalía. No había nadie como él para ennebrar agujas. También ennebraba perlas con rapidez sorprendente. Personalmente, yo me vi forzado en otros tiempos a recurrir a él varias veces para descifrar las obras de un psicólogo renombrado que había adoptado la costumbre de escribir con pelos de camello hendidos en cuadro. Fue así como nos conocimos y se constituyó aquella lamentable intimidad que había de costarme cierto día tan cara. Dios me preserve de ser duro con un pobre monstruo que por lo demás ha sido desgraciadamente enterrado hace mucho tiempo. Pero se juzga cuán nefasta debió ser para mi joven imaginación la influencia de una persona que me enseñó el secreto mágico olvidado después de tantos siglos de distinguir un león de un cerdo y el Himalaya de un montón de excrementos. Esta ciencia peligrosa estuvo a punto de perderme. Poco ha faltado para que yo compartiera el destino de mi preceptor. Había terminado casi por no andar más a tientas. Esta expresión lo dice todo. Mi estrella favorable gracias al cielo me salvó del abismo. Pude desprenderme poco a poco de esa influencia funesta romper definitivamente el encanto y desempeñar todavía un buen papel entre los topos y los trescientos que juegan entre sí a la gallina ciega de la vida. Pero era necesario no perder más tiempo y me vi obligado a pagar con parte considerable de mis rentas la célebre habilidad de un oculista de Chicago que me curó definitivamente de la luz. No obstante tuve curiosidad por saber qué había llegado a ocurrir con el terrible mendigo y aquí les mostraré con mucha exactitud su fin. Durante algunos años más continuó su mendicidad de clarividente en la puerta de la catedral. Su mal se dice aumentó con la edad. Más envejecía más claro veía. Las limosnas disminuían en proporción. Los vicarios le daban todavía algunas monedas de cobre para aliviarse la conciencia. Extranjeros que no tenían miedo de nada o seres que pertenecían al pueblo más bajo y que con toda probabilidad llevaban en sí el principio de la clarividencia a veces lo socorrían. El ciego de la otra puerta hombre justo y piadoso que levantaba buenas cosechas lo gratificaba con una humilde ofrenda en los días de grandes fiestas. Pero todo esto era en verdad muy poco y la repulsión que inspiraba cada día mayor permitía conjeturar que no tardaría en morirse de hambre. Era de creer que así lo había jurado. Con cinismo exhibía su enfermedad así como los lisiados los bociosos los ulcerosos los mutilados o los raquíticos exhiben las suyas en las peregrinaciones cuando las fiestas de algún santo. Él la ponía bajo la nariz de todos los obligaba por así decir a respirarla. El asco y la indignación públicos llegaron al colmo y la situación del granuja solo pendía de un cabello cuando ocurrió un acontecimiento tan prodigioso como inesperado. El clarividente heredó a un sobrino segundo de América que había llegado a ser insolvido violentemente rico con la falsificación del guano y a quien devoraron los caníbales de Araucania. El ex mendigo no se preocupó por reclamar la devolución de sus restos pero tramitó la sucesión y se dedicó a disfrutar en grande. Se hubiera podido creer que la inverosímil y casi monstruosa lucidez que lo había hecho célebre iba de pronto a volverse galopante de la misma manera que una tisis precipita la desvergüenza. Ocurrió precisamente lo contrario. Algunos meses más tarde estaba radicalmente curado sin necesidad de operación. Perdió toda su clarividencia y se volvió inclusive completamente sordo. Al no vivir más que para enjuagarse las tripas se había liberado por fin del mundo exterior mediante de la catarata de dinero. También de León Blois instrucción a los propietarios. Mañana vence el alquiler de octubre. Uno lo pagará sin duda como se han pagado los otros. ¿Con qué dinero? Dios lo sabe. Todo lo que las criaturas pueden saber es que desde la fundación de Roma cuyas doce tablas feroces entregaban al mal pagador a su acreedor para venderle o hacerle pedazos seguramente no se ha encontrado nunca una perra más implacable que la propietaria de los Leopold. Precisamente está aquí sentada ante su reclinatorio un poco delante de Clotilde y de Leopoldo llegados para oír misa mayor. Seguramente ha derramado ya sus acciones de gracias muy abundantes y agradecido al Señor por no ser una publicana. En fin lo más seguro y consolador es que no puede morder de inmediato. Cada día tiene su afán está dicho en el sermón de la montaña. Un sacerdote acaba de subir al púlpito. No es el cura personaje virtuoso sin indiscreción ni furor que interrogado un día por Leopoldo acerca de los sentimientos religiosos de su parroquia le contestó oh Señor aquí no hay más que fortunas muy pequeñas y que ni una sola vez vino a consolar a sus nuevas ovejas cuando estaban en los horrores de su suplicio. No, no es él. Es un vicario humilde y tímido que administró a Clotilde. Esta le mira con mucha dulzura y se prepara a escucharle. ¿Quién sabe si este servidor útil entre comillas no irá a darle precisamente el socorro que ella necesita? ¿Qué ocasión por lo demás para hablar a los pobres a las gentes que sufren este domingo es el vigésimo primero después de Pentecostés acaban de leer el evangelio de los dos deudores? ¿Qué texto para parafrasear la víspera del día en que estrangulan a los pobres diablos? Todos los amnistiados todos los liberados todos los propietarios del país están aquí y no sería quizá absolutamente imposible alcanzar la conciencia de algunos pero el vicario que es también un pobre diablo y que tiene la consigna general de tratar con consideración los vientres llenos hace un viraje al llegar al estrangulamiento e interpreta la parábola tan clara sin embargo tan poco evasiva por el precepto infinitamente elástico de perdonar las injurias ahogando así en la confitura sacerdotal de San Sulpicio la indiscreta y descortés lección del Hijo de Dios entonces cae sobre Clotil de una nube y se duerme ahora habla otro sacerdote aquí está el evangelio hermanos míos y aquí están vuestros corazones al menos me atrevo a suponer que los habéis traído quiero persuadirme de que no los habéis olvidado en el fondo de vuestras cajas o de vuestros escritorios y que no hablo solamente a los cuerpos que se me permita preguntar a vuestros corazones si han comprendido algo de la parábola que acaba de leerse absolutamente nada ¿verdad? me lo temía probablemente la mayoría de vosotros tendrá bastante con contar el dinero que recibiréis o que podréis recibir mañana de vuestros inquilinos y que probablemente os será entregado con maldiciones interiores en el momento en que se dice que el servidor exonerado por su dueño coge por la garganta al desgraciado que le debe a él una pequeña suma las manos de algunos o de algunas deben haberse crispado instintivamente a su vez aquí mismo ante el tabernáculo del padre de los pobres y cuando le envía a la prisión sin querer oír su ruego o entonces sin duda habéis estado unánimes en gritar en vuestras entrañas que estaba bien hecho y que es verdaderamente molesto que no exista ya una prisión semejante tales opino el fruto de esta enseñanza dominical que solamente vuestros ángeles han escuchado temblando vuestros ángeles hay vuestros ángeles graves e invisibles que están con vosotros en esta casa y que mañana también estarán con vosotros cuando vuestros deudores os lleven el pan de sus hijos o cuando os supliquen en vano que tengáis paciencia también los pobres estarán escoltados por sus guardianes y habrá inefables coloquios mientras que vosotros abrumaréis con vuestro descontento o con vuestra más cruel satisfacción a estos infortunados el resto de la parábola no está hecho para vosotros ¿verdad? la eventualidad de un señor que os yugulará a su vez es una invención de los sacerdotes vosotros no debéis nada a nadie vuestra contabilidad está en regla vuestra fortuna pequeña o grande se ha ganado del modo más honrado del mundo naturalmente y todas las leyes están construidas para vosotros incluso la ley divina no tenéis ídolos en vuestra casa es decir no quemáis incienso ante imágenes de madera o de piedra adorándolas no blasfemáis el nombre de dios está tan alejado de vuestros pensamientos que no acudirá a vuestro espíritu ni para tomarle en vano el domingo colmáis a dios con vuestra presencia en su iglesia es más convincente que otra cosa es un buen ejemplo para los criados y esto no da en resumen ni frío ni calor honráis a vuestros padres y a vuestras madres en el sentido de que no les lanzáis de la mañana a la noche montones de basura al rostro no matáis ni con el hierro ni con el veneno esto desagradaría a los hombres y podría espantar a vuestra clientela en fin no os entregáis a libertinajes demasiado escandalosos no decís mentiras grandes como montañas no robáis en las carreteras donde tan fácilmente se puede recibir un mal golpe y no asaltáis tampoco las cajas públicas siempre custodiadas admirablemente esto en lo que se refiere a los mandamientos de dios casi es inútil recordarlos de la iglesia cuando se es del comercio como decís vosotros hay algo más que hacer que consultar el calendario eclesiástico y está universalmente admitido que dios no pide tanto es una de vuestras más queridas máximas así pues sois irreprochables vuestras almas están limpias y no tenéis nada que temer que hora es padre dicen a dios sus pobres hijos a lo largo de los siglos pues velamos sin saber el día ni la hora cuando se acabará de sufrir que hora es en el reloj de vuestra interminable pasión que hora es es la hora de pagar tu alquiler o de ir a morir en la calle entre los hijos de los perros contesta el propietario ah señor soy un mal sacerdote me habéis confiado este rebaño durmiente y no sé despertarle es tan abominable tan hediondo tan totalmente espantoso mientras duerme y yo me duermo a mi vez a fuerza de verle dormir me duermo hablándole me duermo rogando por él me duermo en el lecho de los agonizantes y en el féretro de los muertos me duermo señor consagrando el pan y el vino del sacrificio terrible me duermo en el bautismo me duermo en la penitencia me duermo en la extrema unción me duermo en el sacramento del matrimonio cuando para tu eternidad enlazo a dos de vuestras imágenes entumecidas por el sueño me siento yo mismo tan pesado que los bendigo como desde el fondo de un sueño y por poco no ruego al pie de vuestro altar Clotilde se despertó en el momento en que el humilde sacerdote descendía del púlpito sus miradas se encontraron y porque ella tenía el rostro bañado en lágrimas él debió creer que había sido su plática la que las había hecho correr sin duda tenía razón pues esta vidente había caído en tan profundo sueño que muy bien podía haber oído las verdaderas palabras que él no había osado pronunciar más que en el fondo de su corazón hoy en literatura para oír les estamos presentando al escritor militante el francés Léon Blois para finalizar algunas anotaciones de sus diarios también dan cuenta de las tormentas espirituales del polémico autor las peores amarguras de mi espantoso pasado renacen abandonado por tantos amigos antiguos o nuevos desengañado de tantas gentes por quienes no hubiese dudado en sacrificarme olvidado parece por Dios mismo y de qué modo terrible aprisionado encerrado en los lugares sombríos y no recibiendo salario jamás atormentado a diario por la más invencible miseria qué destino tengo la sensación clara de que todo el mundo está equivocado que el espíritu humano ha caído en las tinieblas más espesas ejemplo me sucede pensar que el célebre microbio explicativo de todos los males de que hace tanto uso la medicina contemporánea debe ser no puede ser otra cosa que la más sutil mentira del viejo enemigo de qué se trata en efecto sino de probar que todas las causas mórbidas son naturales en lugar de ser espirituales como lo había creído siempre los hombres en quienes habitaba el Dios vivo los fisiólogos han visto este microbio lo han visto con sus ojos bien abiertos ah las buenas gentes que se han molestado tanto para llegar a no comprender que esta es la forma que toma para ellos el principio mismo del mal el antiguo demonio que fue un espíritu celeste y que su microbio es el último disfraz de la desobediencia ¿cuántas veces he tenido el pensamiento de que las primeras misas dichas al amanecer o al levantarse el sol que emocionan tan suavemente al corazón se dicen sobre todo para los criados los señores no se levantan tan temprano habría que escribir algo acerca de este monstruoso escarnio de la infancia santa del día la misa de los criados campanas campanas de la noche de difuntos campanas que tocan mucho tiempo a causa de su parentesco con el espíritu que debe resucitar a todos los muertos ¿no podríamos definir así el paraíso? ¿un lugar en donde las campanas tocan siempre? la falta de dinero es de tal modo el misterio de mi vida que incluso cuando no tengo nada parece que disminuye la falta de dinero es el modo de mi cautividad no hay azar porque el azar es la providencia de los imbéciles y la justicia quiere que los imbéciles no tengan providencia usted no tiene noción de la duración he dicho a un hombre inexacto y esto es extremadamente grave las horas no se parecen los días tampoco existe entre cada hora del día y cada día de la semana una diferencia absoluta esencial divina ejemplo según el génesis el lunes pertenece a la luz el martes al cielo el miércoles a la tierra al mar y a los vegetales el jueves a los astros el viernes a los peces reptiles y volátiles el sábado a los animales y al hombre el domingo al descanso del señor estoy convencido de que un cuadro semejante podría establecerse para cada una de las horas del día o de la noche para cada uno de los meses del año y para cada uno de los años de un siglo comparo el libro de David con una vasta llanura que podría creerse de una desesperante uniformidad uno ha caminado mucho tiempo sin ver más que el suelo llano y los brezos como en la cercanía del sublime castillo de Croissant en el Berry esta fortaleza famosa no se ve y sin embargo el guía afirma que uno ha llegado que se tocan casi las ruinas siempre la llanura un poco más y se encuentra un abismo la formidable fortaleza ella misma encaramada está a mitad de camino del abismo visión brusca de una magnificencia inolvidable como en los salmos casi se alcanza la contemplación no falta más que una gota de luz una sola gota y se llegará a los esplendores y a los deslumbramientos sin duda se puede decir esto de cada uno de los libros santos pero el salterio es de tal modo el ombligo de las escrituras y Jesús es tantas veces llamado hijo de David horrible situación la de los propietarios condenados por su condición a perseguir a los pobres de quienes reciben el dinero sin querer conocer las privaciones los sufrimientos muy a menudo atroces o incluso los duelos que este dinero representa exijo dice Moloch que los niños mueran veo la nada de todo lo que no es divino pienso en la música en la música más bella del mundo que no sería para Dios esta música en el palacio de la justicia y de la luz no equivaldría al silencio y todos los demás ruidos del mundo todas las palabras vanas proferidas por porteros o oradores famosos no parecerían por debajo del silencio infinitamente por debajo del silencio sabe usted que para ser un verdadero cristiano es decir un santo hay que tener un corazón tierno en un caparazón de bronce el evangelio narra que en medio del dolor más inefable Cristo tuvo piedad de los bárbaros que le crucificaron y que suplicó a su padre que les perdonase no saben lo que hacen le gritó pensad ahora que el carnicero o el salchichero inmundo que no contentos con degollar a pobres seres los desfiguran innoblemente ridículamente después de su muerte continúan en cierto modo en las más insondables tinieblas la inmolación del salvador y que están envueltos en su plegaria y tanto más necesitan de ella cuanto más abyectos son más inconscientes más encerrados en una ignorancia espantosa de lo que hacen el paraíso terrestre era necesariamente toda la tierra de otro modo la tierra no podría haber sido maldita puesto que suponiendo el jardín de la voluptuosidad un lugar determinado todo más allá de los límites de ese lugar hubiese sido lo que vemos y por consiguiente no hubiese habido necesidad de maldición Adán antes de su caída estaba en un estado inimaginable análogo parece al de nuestro señor en su humanidad gloriosa después de la resurrección luminosidad agilidad sutileza ubicuidad etc no pudiendo serle un obstáculo a la materia Adán antes de su caída era como un carbón en estado de incandescencia bruscamente apagado ha perdido su luz y su calor se ha vuelto frío y negro a la salida de la iglesia un viejo me ha propuesto afiliarme a la cofradía del santo sacramento aconsejándome enseguida ir a ver al presidente al que quería valorar declarándole propietario respuesta a es propietario su presidente en ese caso no hay nada que hacer usted volverá a hablarme de su cofradía cuando esté presidida por un mendigo hoy en literatura para oír el francés León Blois el escritor militante de su cofradía de su cofradía literatura para oír textos relatos cuentos y narraciones hablados realizador Jorge Echavarría lector Carlos Ignacio Cardona de su cofradía Música Gracias por ver el video.